San Pedro de Jesús Maldonado El padre Maldonado era sensible a las necesidades de la gente y solía ayudar a los pobres con dinero y ropa y él mismo crió y educó a un huérfano pobre le gustaba visitar los campos en tiempos de cosecha y los campesinos le pedían que les bendijera los campos invadidos por plagas de langosta